Buenos días, Catius, que así es, hemos llegado hasta el distrito de Santanita y es que los actos de extorsión continúan. Esta vez la víctima es una guardería llamada Pequeños Angelitos, ubicado en el Girón, Las Cascanueces. Nosotros hemos hablado detrás de cámara con las encargadas de este establecimiento que recibe a niños muy pequeñitos. Ellos tienen bastante temor con lo sucedido porque el día de ayer ha llegado una amenaza hasta este lugar. Exactamente dejaron un animal muerto en la puerta de este establecimiento con una nota que decía plata o plomo. Esta nota fue dejada luego de que días anteriores, incluso en este lugar, se posicionaran dos sujetos en una moto. Ellos preguntaban constantemente por los encargados de este establecimiento. Obviamente por temor, ninguna de ellas brindó ningún tipo de información ni tampoco ningún tipo de dato. Pero esos sujetos no se iban, se quedaban aquí en la puerta de este nido, de este jardín. Y seguidamente, pues, no tenían al parecer ningún tipo de respuesta, dejaron esta nota. Hasta el momento no les han exigido ningún monto en específico, tampoco han recibido ellas ningún tipo de llamada o de mensaje. Simplemente esta nota que ha alertado no solamente a los encargados, a los profesores, sino también a los padres de familia. Porque fue una de las madres quien cuando venía a dejar a su pequeño encontró precisamente esta nota con ese animal sin vida en la puerta de este nido. Además, los pequeños también han visto esta amenaza que han dejado estos extorsionadores a plena luz del día, porque esto ha sido en horas de la mañana. Hasta el momento no hay ningún tipo, por ejemplo, de patrullaje en este lugar. El temor de las profesoras es precisamente por los pequeños. Incluso en la parte exterior habían juegos didácticos para los niños. Sin embargo, en estos momentos ha tenido que ser retirado y ellos están atendiendo dentro del local a puertas totalmente cerradas por el temor de que estos sujetos puedan regresar y puedan arremeter contra ellos o contra cualquiera de los menores que a diario llegan hasta este lugar. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana para éxitos en Lima 95.5 La Bosque Integral Perú.